Música 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 Espera, 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 Deja de dar el día de dos maños Música Claro, Baja el móvil, Coño, Ferchi que estoy pensando Bueno, pues a ver si nos vemos el sábado, a las 6 de la tarde del día Valentín Bien, me dios, dos mil colegas Ponte el pantalón, mira ¿Qué pasa chavales? El sábado a las 6 y media en el Lidia Valentín, nos esperamos a todos para ganar el partido. El sábado a las 6 y media, vemonos. Mucha gente, mucha gente. No Lidia Valentín, fin de animar. Repetimos. Repetimos. A ver, no ves animar o qué, meu. El sábado a las 6 y media, vemonos en el Lidia Valentín. Ves animar o qué. Imos, con parada. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales en Lidia Valentín? ¡Vamos! ¡Sí! Estoy esperando, venga Chavales, ¿qué pasa? ¿Tenéis algún plato fin de semana? Nosotros tenemos partidos de sábado a las 6 y media y a las 15 Así que contamos con vosotros Muy bien